¡Queen, queen, queen, queen! Que quizás se están redirigiendo en el camino correcto Y el destino la tenía así para ti Sí, puede para algunos el destino, para algunos Dios Dependiendo de quién es tu poder superior Pues a partir de ahí quizás tú estás siendo cuidado Y te están mandando por el camino correcto que es Y es un nuevo comienzo, como tú dices Una nueva oportunidad para seguir adelante Para empezar de nuevo, para empezar de cero Así que no lo mire como un final, mírelo como un nuevo comienzo Enamórate de la vida y de las posibilidades que ella misma trae Y hasta aquí el Wellness Quote de hoy Baby, I love your style Señores, vamos a ver en qué están los famosos Desde la alfombrita que dice Welcome, echando por la ventana La reunión de Friends ya tiene fecha Y tendrá muchos invitados especiales Ayer vi el video y se me... Engranojaron los pelos Así y se me encogió el corazón, de verdad Finalmente, los fanáticos de Friends Podrán volver a ver a sus seis mejores amigos de la pantalla chica HBO Max dio a conocer este jueves Que la ansiada reunión de Friends Se transmitirá el 27 de mayo La compañía hizo el anuncio Acompañado de un trailer de 40 segundos Y tomados de la mano Caminando hacia el estudio 24 de Warner Brothers Seguido con el título de la reunión The One Where They Get Back Together Entre los invitados especiales estarán Lady Gaga, Justin Bieber, el grupo surcoreano de K-Pop BTS David Beckham, el presentador James Corden La activista y Nobel de la Paz Malala Yousafzai Y los supermodelos Cindy Crawford y Cara Delevingne, entre otros También los personajes secundarios más queridos Gunther y Janice formarán parte de este especial Atención señores, hay algunas dudas Sobre todo ¿Cómo sería Janice? Así mismo Hay algunas dudas de gente y famosos ¿Qué? ¿Cómo expresarme? Que dicen que tienen miedo de que la vayan a dañar la historia Señores, un reunion No va a haber una continuación de la historia No va a ser actuado No van a estar en personajes Simplemente un reunion para hablar Para lo que significó para ellos esos 10 años de show Que ha sido su vida después de que terminaron hace 17 años Que se terminó la serie Y muchísimas, muchísimas cosas A mí me emociona mucho La verdad que vi esta serie más de una vez Todos los episodios Yo también Algo que me relaja Es fácil de ver Porque aunque sí existe continuidad entre un episodio y otro Hay alguno que tú lo puedes ver así Sí, claro Y de verdad que me encanta Y yo sé que Friends tiene una gran cantidad de fans O sea, un grupo grande Ay, sí Yo estoy muy emocionado con el reunion, de verdad Y sé que voy a llorar Y me gusta que Janice va a estar y Gunter también Ay, Dios Qué emoción el 27 de mayo Claro que sí Dios mío, qué gozar El profesor de la Casa de Papel se encuentra en la República Dominicana Álvaro Morte, el actor español que dio vida al profesor en la Casa de Papel de Netflix Se encuentra en la República Dominicana Así lo dio a conocer este jueves Es un video de su Instagram Story En el que se ve montando en un vehículo Y grabando una localidad que aparenta ser un pueblo Con bancas, motoristas, pescaderías y colmados Aún se desconoce en qué parte del país está Lo que sí se sabe es que se encuentra rodando una producción cinematográfica Cuyo nombre es Sin Límites Según medios, se trata de una serie de radio, televisión española y Amazon Prime Cabe destacar que él no batalla en la Casa de Papel Eso me enteré ayer también, que él no va a estar Se dio cuenta del clavo ya que volvieron eso Lo dañaron, lo dañaron, pero la primera fue muerta La primera y la segunda fueron... Hasta que ellos salieron con los cuartos la primera vez Ya ahí se debió de quedar Cuando ellos se encuentran allá en Malasia El dinero volando, cayendo ¿Qué es eso? Y después entrando al banco ¿Cómo que se llama? Al banco de España Nadando, bajo agua Y después vuelven y entran a la policía Oye, o sea, mira Lisboa volvió Pero esa fue en el capítulo ¿Cuál fue esa? ¿En el episodio 1? ¿El qué? Esa que tú dices No, este último fue Lo de Lisboa fue No, lo de la season 2 Ellos se llevaron ya el dinero Y se debió de terminar ahí Después la 3 y la 4 Que ya creo que es Que por las 4 que van Ya se volvió demasiado Misión imposible Exacto O sea, van a meterse a robar de nuevo El dinero no lo dio O sea, como que no tiene objetivo Desde que salvaron a Río En una isla Dice que porque él vendió un celular Ya lo encontraron A los 10 minutos Estaban esa gente ahí No, y aquel equipo de personas No, no, no Una locura de verdad Pero es entretenida Claro que sí Niegan que J.Lows Le haya sido infiel A Alex Rodríguez Con Ben Affleck Ahí Luego que se hiciera pública La información Que apunta a que La diva del Branks Jennifer Lopez Hizo prometido hace 16 años El actor Ben Affleck Se enviaban mensajes Cuando ella estaba En República Dominicana Y aún estaba Con Alex Rodríguez Un nuevo informe Indica que los actores Postergaron sus reuniones En persona Hasta que ella Terminó su compromiso Con el deportista De origen dominicano No vio a Ben Affleck Hasta que terminó Con Alex Dijo a People El martes Una fuente cercana A López A pesar de tomarse Su tiempo Antes de reuniones Más románticas Se informó Anteriormente Que Affleck Había estado Enviando correo Electrónico A su ex Desde febrero Cuando ella Estaba en República Dominicana Filmando su película Mi amor Se están desatando Ya las razones Principales Porque al principio Ella dijo Que ellos se separaron Porque prefieren ser amigos Pero ahora Está soltando todo Yo no entiendo Cuál es el drama Con esto O sea Ya yo le perdí El interés hace rato Es verdad Si ella está con A mí no me importa O sea Whatever Real y genuinamente A mí no me importa No en verdad Ella no es más Mi amiga O sea Ella puede estar Con quien ella quiera Pero lo que la gente Está diciendo Es que se le encuentran Un poco pronto De que ella Terminara con Alex Pero que pronto No le pegó Los cuernos a ella Alex Rodríguez Yo no sabía Que ella le pegaron Que él le pegó Los cuernos A Jennifer Lopez No la verdad Si hubo un tema Entonces Inclusive Ellos se separaron Y todo Y aparte de que Se separaron Por eso No se acuerdan Que leímos una vez Una noticia De que ella Le iba a chequear El celular Ah si Lo del celular Ella le pegó Los cuernos Que haga lo que ella quiera Bueno Yo ya no tan junto El peor Que se lo pegó Y por correo Exacto Y valió la pena Y valió la pena No 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 Juan Luis Guerra Anuncia No está bien Concierto virtual No yo no estoy diciendo Que está mal Ni está bien Cada quien Esa con su vida Lo que quiera Atención Atención Ella es dueña de eso Eso es de ella Ella podrá hacerlo A quien ella quiere Cuando ella quiera Eso da para todo Eso no se rompa Lo único que uno Tiene que hablar De falándola Porque en verdad Si no nos importara No nos lo dijéramos No me importa No me importa Quien es colopeteo O no Con joven Affleck Te puede decir Te puede decir Yo no estaba yendo Porque estaba hablando Con irme Pero dime para responder Que está diciendo Que es una noticia Que hay que decir Aunque no Aunque no me importa Bueno yo puedo decir Que no me importa Mira no me hable Conmigo no te metas Como es como es Mira no me hable Que me pongo Juan Luis Guerra Anuncia concierto virtual Por HBO El afamado cantautor Juan Luis Guerra Anunció este jueves Que ya está listo Para su presentación Del concierto titulado Entre Mar y Palmeras El cual será transmitido Por la cadena HBO Latinoamérica A pesar de que no dio A conocer la fecha Del concierto Que se efectuará De manera virtual Dijo que es todo Muy diferente Pero eso sí Tocamos como si Estuvieras presente La información La dio a conocer El propio artista A través de sus redes sociales Junto a un video promocional En el que se ve Al cantautor Junto a su banda 440 A orillas de la playa Ese hombre en concierto Es una estrella Ahora que casualidad Que haya un lío O sea que se haya vuelto Como un trending El tema de O sea del alfa Con ¿Cómo se llama? Con Juan Luis Con Juan Luis Con Juan Luis Exactamente Y luego entonces Dos días después Entonces Sale este concierto ¿Quieres que te diga? Es casualidad No lo sabemos Pero puede ser Pero bien Todo obra para bien Mira que bien ahora Y mira Se ve chulito el concierto Se ve chulo En una playa Ese hombre es maravilloso Eso hay que verlo Como una televisión grande Graciela Ajá Tenemos que ir para donde Graciela Rosemary a veces ¿Es verdad? Vamos a sentir que estamos En ese concierto Ella tiene un botón Ella tiene un botón Que le da Y sale en palma Mira El televisor No solamente eso Tengo unas cosas Y sale de que Bienvenido al cine de Graciela Tú le da un botón Tú le da un botón Y te digo que Bebes llorando Deberán ser llevados Al salón de espera Atención Carlota Tenemos una parte de snacks Si sale una en playa Ellos tienen un botón Que yo le doy Y huele a playa Ambiental ¿Qué cuenta de 3D tiene? 4D 4D Ajá Con lente de todo Vamos para allá A ver ese concierto Cuenta con ese Y cuando Por ejemplo Dependiendo del tema Si en la playa El concierto Automático Se quitan todos los muebles Y se ponen chelones Una cosa Wow Y la arena Y la arena también Arena Todo señores Un coquero Y como vuelve para atrás Eso Un coquero Y te dice ¿Quieres coco? Dígame un coque Y te pela el coco Y masaje Masaje también No, no Masaje no Y hasta trencita Te hace trencitadora En los pelos Masaje no Pero hago una capacitación Para las personas Que trabajan en mi casa Que te hacen trenza Hasta en los pelitos De ahí Si quieren Romeo Santos Romeo Santos Estrena documental Sobre bachata Y uno de sus Grandes conciertos Para que me Enchinten Si ustedes saben Como yo soy El cantante Romeo Santos Llevará al público A un recorrido Por su carrera Y la historia De la bachata Un género Que le llevó Al estrellato Y que antes Era discriminado En un documental Que se transmitirá Bajo demanda El próximo 25 de junio Romeo Santos The King of Bachata Junto con el documental También se transmitirá Su concierto En el estadio MetLife De Nueva Jersey El 21 de septiembre Del 2019 Fecha en la que rompió El récord de asistencia Y en el que compartió Escenario Con legendarios bachateros Que participaron En su exitoso disco Utopia Que durante ese año Ahora yo te voy a decir algo Él fue quien Alteció la bachata Pero antes de él Habían grandes bachateros Que como que pulieron Esa música Para que él Llegara O sea Pudiera producir De la manera que produce Así que Me gustaría que cuando Él hiciera eso Él también resalte A los grandes bachateros De nuestro país De hecho En ese mismo Album que tú Mencionas De Utopía Él hizo una colaboración Con esa bachata Que está Teodoro Reyes Y toda esa gente O sea Como que él también Le ha dado participación A los bachateros de aquí Y estoy muy de acuerdo Con lo que tú dices Él la ha internacionalizado La bachata Claro Porque la gente de alto Fuera no sabía nada No, era discriminada Inclusive aquí mismo En nuestro país Pero Fue importante Que él también Los incluya En esa Y acabo de sacar Que acuérdense Que Romero empezó En Aventura también Y por ahí Empezó a internacionalizarse Desde cuando Son las 5 en la mañana Y yo no he dormido Nada Cantando en tu belleza Y lo suyo Así mismo es Y en otra información Viene segunda temporada De Pasión de Gavilanes Ahí ¿Quién es ese hombre? Que me mira Y me desnuda El último capítulo De Pasión de Gavilanes Fue emitido Hace casi 18 años Dios mío Sin embargo No por ello Los fanáticos De la telenovela colombiana Han dejado De expresar su deseo De que se produzca Una segunda parte Del famoso Drama Finalmente La petición Será cumplida Por la cadena Telemundo Que ya prepara La secuela De la historia Protagonizada Por los hermanos Reyes Ahí es que está Mario Simarro ¿Verdad? Ajá Y los hermanos Reyes van a hacer Lo mismo Quiera Dios Que no pongan Ni gente que uno Conoce Pero una pregunta Va a ser de los hijos De Pasión de Gavilanes Una venganza Una herencia Una vaina Tiene que ser Porque imagínate tú Después de 18 años La gente está ya Pero la pobre No Ellos están medio igualitos Para Rey y Natasha Están igualitos Pero dan Dan así Están como Después del COVID Me pregunto Si van a hacer Como O sea Si vamos a tener Que ver la primera Para poder entender La segunda Yo no la vi la primera Yo tampoco Yo la vi Pero no me acuerdo De qué trataba Pero de Netflix De Netflix ¿Enterra? Sí Ya estoy viendo Es que imagínate Viendo 200 capítulos 300 capítulos Yo me imagino tú Aquí quejándote Eso no tiene sentido 85 capítulos No me gustó La colorización Ajá Y el virtual Me pareció Un poco contigo Panda va a morir Porque hay unos Efectos Sádicos Así que de noche Tú ves que gente De la producción Caminando ¿De verdad? En serio Ay Dios mío Padre Bueno Señores hasta aquí En que están los famosos Rosemary Que viene Claro que sí Por ahí venimos A jugar Vamos a jugar Verdado Reto Así que quédate en sintonía Con Waterford Graciela Verdado Reto Pues me voy Con Te digo cuál Puede ser La que tú quieras Pues ya está buscando Reto Reto Pero sea amable Vamos a ser amable Porque sí se la podemos hacer Porque ella no está en sintonía Vamos a hacerle una lata A tu madre En vivo Tía Chepanda Tú te pasas Esa es la que decía ahí ¿Y qué yo le voy a decir? Yo no sé Pero vamos a hacerle una lata Dile que tú estás mala Que te desmayaste Ay no, no, no